Bueno, ahora faremos una en catalán. Bueno, me están pegando el toque de que vaya ligero, pues pasamos ya en catalán y de la fulla y de otro. Voy a hacer un par de... que me apeteen, vaya muy bien. Me levanto muy temprano pa' tocarme con mi rabo, me masturbo, me pagueo a todas las horas con mi rabo. Este pollo es juguetón, es mi rabo en cuestión, yo me corro dos o tres veces al día con mi rabo un regalón. Regalón, galón, galón, regalón, y un galón, y un galón, y un galón, y un galón. Pa' mi rabo un regalón, pa' mi rabo un regalón, pa' mi rabo un regalón. Yo me corro donde sea cuando el rabo me lo tire y me corro donde sea, donde sea, en tu casa y cabrón. Yo me voy donde sea, mi chica, que la tengo paga hasta el final, entre mil, que las gotas en bolsa y me hace, la tengo la fila y la cama, y me lava y me pega los calcocillos, lleno de semen de las pajas que me hago, en la plaza mayor del pueblo. Llevan del alcalde, a la plaza del pueblo. Llevan del alcalde, a la plaza del pueblo. Me corrió de gusto en estas elecciones.